Muy bien, bien corazón. Muy bien, vas a bailar mejor desde la próxima vez. Muy bien. Este no grabó. Muy bien, pendeja. Muy bien, pendeja. Hablando conmigo a solas y en silencio. Y te vi, te acercaste a saludarme, que es lo menos. Yo fingí ser feliz, pero ante Dios quedó un asiento. Y traté de ocultar la emoción de mi mirada. Y al final me delataron estas palabras. Y se fue. Ya ves, como hasta aquí yo he sobrevivido. No sé qué radio me dio tu cariño. Pero a este alguno quería que perdés. Y a veces, mientras te encuentres más lejos que antes. Debo admitir que no puedo olvidarte. No dudas nada mejor, cállate. No dudas nada mejor, cállate. No ¡Sis! No dudas nada mejor, cállate. No dudas nada mejor, cállate. Ah mía, no! Pues, cállate. Bien, P loving es un asiento. Tu marca pelada en la otra esquina Aceptó, pero dijo, poco tiempo, tengo prisa Contemplé que aunque había pasado el tiempo, era la misma Intenté tomar su mano y no podía Tiene un abrazo como amigos de este día Y se fue, se fue Y me quedé tan solo en esta silla Entre la gente vi que se perdía Y yo no sé si algún día la veré Se fue Y me quedé tan solo en esta silla Entre la gente vi que se perdía Y ya no sé si algún día la veré Se fue Y me quedé tan solo en esta silla Entre la gente vi que se perdía Y ya no sé si algún día la veré Y ya no sé si algún día la veré Y ya no sé si algún día la veré Y ya no sé si algún día la veré Y ya no sé si algún día la veré Y ya no sé si algún día la veré Y ya no sé si algún día la veré Y ya no sé si algún día la veré Y ya no sé si algún día la veré Y ya no sé si algún día la veré Y ya no sé si algún día la veré Y ya no sé si algún día la veré Y ya no sé si algún día la veré Mis horas más felices son Desde que estés conocido Al lado tuyo mi amor Y lo que no he vivido Al lado tuyo mi amor Y lo que no he vivido Las que ingresan Antonio Alto albergue Arguello Por el talogón, barrio Patricio Los quito Por otro lado voy a estar siempre por ti Y esta noche no me dejes ven a mí Y te estaré con tu lado por aquí Por allá, por aquí, por allá Mis horas más felices son Desde que estés conocido Al lado tuyo mi amor Y lo que no he vivido Mis horas más felices son Desde que estés conocido Al lado tuyo mi amor Y lo que no he vivido Al lado tuyo mi amor Pipi, 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 pipi Pipi, lo que no he vivido Roseda, Roseda, Roseda Gracias.